Edwin K. celebra su cumpleaños con el bautizo de su hijo, con un tremendo fiestón. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, y nadie lo puede negar. Nuestro compa Edwin K. estuvo de mantares largos, pero decidió celebrar aún más a lo grande, sumando un hermoso momento a su celebración, el bautizo de su hijo. El líder y vocalista de Grupo Firme celebró 30 años este 30 de julio, y se nota lo alivianado que es, pues no solo recibió felicitaciones de su familia, también de varios compas del mundo del regional mexicano. Una de las felicitaciones que más enterneció a los seguidores del intérprete del beneficio de la duda, es la que hizo su esposa y madre de sus tres hijos, Daisy Anaí, quien le dedicó un emotivo mensaje en sus historias de Instagram. En la publicación, se ve a la pareja feliz y viene con un mensaje al final. Feliz vuelta al sol, viejo de mi cora, que lo más bonito de la vida te suceda a ti, que siempre vibres machín y que Dios te permita mil años más de vida. Ay, qué bonito es el amor, ¿o no, raza? Además de lo tierno del mensaje, ¿recuerdan los rumores de separación? Bueno, en cada interacción que comparte la pareja, deja en claro que su amor está más fuerte que nunca, y que si en algún momento tuvieron problemas, lo han sabido superar. Además, otra felicitación que ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales, es el acordeón que le regaló Ernesto Barajas, el vocalista de Grupo Firme, pues acompañó la foto con el texto que decía, ¿Qué le podemos regalar a un canijo que lo tiene todo? Algo que tenga historia y valor sentimental. Que mi compadre les platique después, lo que hay detrás de este instrumento. Fue el mensaje que acompañó la foto de Edwin Cass con un acordeón, y ha generado muchas preguntas entre los seguidores del cantante, y los varios fanáticos están a la espera de la anécdota de este instrumento. Así que no se despeguen de las redes sociales de la mejor para enterarse. Pero aquí no para el chismecito, raza. Pues como les dijimos al principio, Edwin Cass decidió juntar su cumpleaños con una celebración más. El bautizo de su pequeño, su hijo menor, Cristian Osvaldo, que nació el pasado 6 de julio del año 2023. Y esto lo compartió nuestra querida Jacqueline Martínez, o para los cuates, Chamonique. Ella comparte unas fotografías del bautizo, donde se ve a Edwin y a Daisy Anaí, su esposa, en la iglesia donde se llevó a cabo la celebración de su cumpleaños. Eso sí, se armará tremenda fiesta. Ya que, días atrás, el líder y vocalista de Grupo Firme, anunció que la fiesta principal será en Houston, Texas, el viernes 2 de agosto, y durará hasta el amanecer. Cosas que no sorprenden a sus seguidores, pero sí despertó las ganas de querer estar en su fiesta. ¿Qué te parece el mensaje de Daisy? ¿Cuál crees que sea la historia detrás del instrumento que le regalaron? Compártenos tu opinión y no olvides seguir de cerca las redes sociales de La Mejor. Para más chismecitos, ¡aquí no más!